...extraordinarias o productos exclusivos, nunca más. Ya están aquí las subastas low cost. Se puede pujar por todo tipo de objetos prácticos y de todos los precios, y todo en un ambiente festivo. Un equipo de reporteros de a fondo ha encontrado una de las primeras empresas en España que se ha especializado en la venta al mejor postor de aquello que a uno les sobra y a otro les falta sea lo que sea.